Avanzamos, avanzamos con información en vivo y en directo, vea, ahora están poniéndole denuncias, ahora están asustados y preocupados, dos demandas, dos demandas de inconstitucionalidad a las reformas tributarias, mis queridos amigos, es impresionante como tratan de lavarle la cara a las reformas en los medios públicos, que acá algo se prende, principalmente mi suegro. Dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 fueron ingresadas la mañana de este lunes en la Corte Constitucional. La primera fue presentada por varios asambleístas de Pachacútic como Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Darwin Pereira, Fernando Cavascango y otros, junto al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Isa. Entretanto, la segunda demanda fue ingresada por el presidente del Frente Popular, Nelson Heraso, y el presidente del Movimiento Unidad Popular, Giovanni Atarihuana. Sí, Atarihuana. Los documentos fueron ingresados en el edificio de la Corte Constitucional, en Quito, y buscan dejarse en efecto esta reforma tributaria publicada en el Registro Oficial el pasado 29 de noviembre. Acuérdense, ese viernes negro de la Asamblea. Desde la Conalle y su brazo político sustentan que se debe suspender el cobro de impuestos a la clase media, el tema de impuestos a la herencia y el patrimonio y la legalización de capitales en el extranjero. Vamos a ver si los jueces de la Corte responden al pueblo ecuatoriano y se legitiman con sus fallos como tienen que hacerlo, suspendiendo los efectos de esta ley, dijo el legislador Mario Ruiz. Entretanto, los representantes del Frente Popular y Unidad Popular puntualizaron que estas dos demandas deberán unificarse y ser analizadas por los jueces del organismo constitucional para una futura respuesta. Me imagino yo, me imagino yo que, bueno, la Corte tendrá que leer cómo están planteadas las demandas y pues unificarse el proceso totalmente, no creo que sean dos. Pero me imagino yo que sí leer, porque de pronto los planteamientos puede que esté mejor el uno que el otro, no entiendo muy bien cómo funciona ese asunto, pero lo importante es que se dé. Ahora, ya hemos hablado del asunto de la tramitología y hemos mencionado, mis queridos amigos, que no es un tema fácil. Lamentablemente ya el daño está hecho, hoy intentan repararlo, hoy intentan acomodarlo. Lamentablemente, mis queridos amigos, ya está publicada y los efectos se van a empezar a sentir a partir del próximo año, a partir de que ya las reglas cambien, a partir de que la gente empiece a tener otra cultura tributaria. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente, aun cuando los procesos son los adecuados, los tiempos son sumamente largos y sumamente complicados, ya que la Corte Constitucional tratará los casos o este tipo de denuncias a cómo van llegando. Entonces la Corte lo que va a hacer es, no tengo una hoja aquí hoy, la Corte lo que va a hacer es coger la demanda y va a decir, ay, 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 sí, 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 aquí está, aquí, sí, la vamos a tratar, no se preocupen, pero después de toda esa pila de trámites, después de eso, ahí vamos a ver. La única forma de que la Corte trate un tema en emergencia rápida o necesaria solamente es si se comprueba que esta situación va a mejorar alguna condición de escándalo social, de problema grande, de conmoción que se pueda derivar de aquello. Entonces, mientras la Corte no sienta y no vea que esta ley ha generado conmoción social, la Corte no va a hacer absolutamente nada, sino que dejar que siga la pila de trámites y algún día le llegará el asunto. Y aquí podríamos recordar lo que pasó con Yunda. ¿Por qué fue distinto? Porque lamentablemente Quito estaba estancado. Hubo manifestaciones, hubo marchas, hubo presión política, hubo presión de grupos de poder, élites, etcétera, etcétera. Entonces, la Corte dijo, uy, Dios mío, lindo, vamos a tratar el tema de Quito porque Quito no puede seguir así. Entonces, si ellos, que está muy bien, está muy bien, pero si solamente se queda en el mero trámite de colocar la demanda, vea, papá, cántele. Ah, gugu, mi niño, ah, gugu, mi amor, duérmete, mi niño. Ahí quedará. Las dos demandas quedarán ahí, dormidas en el sueño eterno. Así es la cosa, mis queridos amigos. Triste, pero cierto. Yo lo que hago es decirles la plena. Decirles la plena. Ah, aunque a veces suene feo y suene cruel y suene duro. Saludos a todos los que están ahora mismo, quienes llegan recién. Edu, Du, Marcus, ¿cómo te va? Máximo, dice acá, no sé qué significa eso, máximo, décimo. Mireia, no, Marianela, ¿cómo está mi querida Marianela? No olvide de like. Siempre importante llegar a los mil, a los mil like. Dice acá, no cantes que la ministra se quede dormida, latino de corazón. Chistosísimo sería, ¿no? Que esté la ministra de gobierno sentada, ¿no? Y que venga un man por atrás así, mala gente. Que venga y le diga, a gugu, mi niña, a gugu. Y la ministra. 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 Gracias por ver el video.